Música Al otro lado están haciendo su papel, cuida al entorno La cruz solo le espera al fiel, más animal que humano Cuidao de quien cuidamos, pa' no convertirnos en quien repudiamos Ese brillo me hace sentir cobijo, la enseñanza pobre Nos da pensar como un rico, a mover ese culo Mientras juro a mi cuello de caer en apuros No es por miedo que crecen estos muros La verdad mutando, pa' tener una generación Mirando pa' otro lado, viene el lobo, recoge el ganado No me mandaron, vine solo, protejo lo que cargo Olvidan los valores al hablar así de un hermano Lo dejamos así, no volverán a verme No tienes claro, se gana más de lo que se pierde Amigo, meito, solitario, desconfiado No culpo a los demás de mis fallos El agua no limpia los pecados Mi interior no limpiarán gusanos Alejaros por miedo al pensamiento propio Solo sois el negocio de otro negocio No hay nada como ganarle tu esfuerzo Inocuente mi longa, yo muevo el todo por esto Así que dame tu precio, puta y sal corriendo El movimiento decepcionado fue así desde el inicio La voz no se le da a los bufones No quiero consejos de calle en canciones Si no tienes valores Porque los niños crecen y al final te comen Sabes de dónde vienes, sabes a lo que te expones Si te ha criado el gueto, pa' qué quieres fama Se paga por silencio, no va a vivir del cuento Me quedan pocos, pero sé en quién confío Cada vez menos, no se nota el vacío Si me aproximo no es pa' mirar Es para sentir la presión de la que no puedes escapar Me quedan pocos, pero sé en quién confío Me quedan pocos, pero sé en quién confío ¡Suscríbete al canal!